hola qué tal chicos cómo están sean bienvenidos hoy a un nuevo episodio de starman donde espera que pongo el cronómetro ahí ahí va perfecto bueno nada básicamente vamos a ir a hacer lo que no lo que teníamos pendiente me por lo que me fijé solamente puedo llevar dos miembros de la cruz conmigo por más que puedo tener cuatro en la nave así que bueno elegía los dos nuevos pero si yo quiero llevarme a otro me dice que llegue al límite de los miembros que puede llegar conmigo entonces lo que vamos a hacer hoy antes de ir a buscar las pistas apex y que se lleva a los planetas más difíciles tengo ganas de ir a hacer las dos misiones de la arena y cuál es la otra la de los pingüinos quiero ver qué tan difíciles son y qué tengo que hacer a ver ahora un tal yo más rápido estuve volviendo un poco en donde tengo la casa construyendo un poco más y que se yo así que encontré este lanzacuete que tengo acá que es de veneno y saca 28 a comparación del otro que tenía antes que sacaba 25 pero yo igual voy con mi lanza así que tampoco es algo que me sea demasiado útil y bueno vamos a ver qué tan difícil es esta arena creo que por lo que dice la decisión de la misión es la última así que qué dice el fuego bueno creo que básicamente esquivar y saltar y me dice que hay trampas y qué sé yo bueno esta parece va a ser compleja la lava es algo que con lo que no se jode bueno carga él no le hace nada a la lava y esta usada que le saca muchísimo mi este es esta teletransportación que hago saca un montón de vida vamos vamos trabemos el otro lado curate pistolice poronga la verdad fue una huevada a esta perfecto creo que me mataron a uno si al guerrero siempre el guerrero el primero que era bueno quedé solo y teóricamente perder ahora sería patético pero bueno no esta fue fue realmente fácil el hecho de tener a los dos miembros del equipo que que bueno lo apretaron un poco contra la pared sumado a que tengo la explosión esta de hielo que hace es buenísima así que bueno una hueva de esta misión creo que el último torneo así que no me acuerdo que me daba esta misión a una buena espada y quiero la del pingüino que es así de ser más jodida porque la del ovni me costó un huevo hemos por acá calor que hace no tienen ni idea el calor que hace en este momento en argentina no se puede estar así que perdón si estoy como medio apagado que si yo pero estoy hirviéndome lo lograste incluso con todo el fuego impresionante tomar la espada de inferno que la que tenía el tipo antes te la mereces campeón no me preguntes cómo la encontré no te voy a preguntar pero esta espada tiene muy buena pinta es de dos manos y saca 30 también saca 28 y tiene una explosión increíble pero esto tiene es buena esta espada te digo mira que a mí yo amo las lanzas esta lanza me gusta muchísimo y la explosión esa es muy buena pero esto vale más caro porque es como que mejor pegan a la misma velocidad y saca un poquito más la voy a usar para probarla como es tampoco me gusta mucho que sea corta porque mi lanza de 10 veces más largo que esto y aparte de que es más larga si puedo tener apretado así y voy como tirando a ver con mi lanza le tengo más fe pero la otra me lo voy a guardar no la voy a vender porque tiene buena pinta y para los pingüinos tendría esto se hacía creo que en la nave si no me equivoco vamos a dejar esta espada acá temporalmente pese a que este es mi otro de los lanzacohetes pese a que es muy buena todavía no la voy a usar me voy a cocinar un poco de comida bien vamos a poner esto ahí no son más mala comida bien y la misión es esta no sé qué tengo que hacer te creo tengo que destruir un arma experimental gigante o al dueño no sé qué tengo que hacer me preocupa pero porque viene solo empezamos por ahí yo tendría que haber venido con mis guardaespaldas donde están este y este por más que se muera en dos en dos segundos digamos que me sirven y te digo esto es muy parecido a la zona del ovni o sea está lleno de pingüinos y hay nieve tenemos por acá y nada no sé si esto estará hecho para que yo dejé algo ahí bueno esto igual al otro nivel y acá no puedo curar ok no puedo romper nada perfecto y a ver qué tipo de enemigo hay teóricamente me dijo alguna parte que estaba experimentando con un arma y que yo tenía que ir a destruirla y qué sé yo y luego por allá parece que no la saca nomás la entrada al jefe holy shit vos sabés que me voy a poner ay no la traje que plato me quería poner la espada porque con el lanzallama le puedo tirar de cerca pero también me interesa este martillo puede ser muy útil me voy a poner acá total no puedo construir nada porque si me pongo de atrás el agua y va como pinta y esto no sé qué es esto pero me lo voy a llevar puesto por ahora me voy a dedicar a esquivar yo también tengo la saco de este skill ok 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 bueno bien uff el tenía lanzar boletes shit está bien, no parece difícil pensar que estoy lento, estoy como, uff, mira lo que saca de eso que? oh, shit bueno uno ya se me murió vale que con el escudo este me la re banco ole, soy bueno con esquivando esto bien creo que lo sabía, creo que lo erré ay, jodeme que lo erré de nuevo ok podría pegarle de acá che, bastante boluda esta pelea te digo a menos que me haga un listo, le hice poronga muy fácil va que se yo, tenía su truco, pero es más, incluso casi me maté un par de veces, o sea, tampoco voy a hacer ahora creo que podría haber hecho eso un poco mejor, me voy a construir el shock, no se que, que era básicamente lo que quería que haga el otro que tengo acá, una recompensa de mierda y esto me lo llevaría, pero no se que es pero bueno, básicamente, fácil, 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 ya tenemos dos de las tres misiones que tenía pensado hacer hoy, va, la de las Apex no la voy a hacer hoy, pero voy a poder ir a explorar un poco esos planetas ultra congelados y quiero ver una recompensa, sería acá abajo, no? sí, como digo, perdón si estoy medio apagado hoy, pero hace mucho calor y tengo todo abierto y no quiero estar gritando como un boludo destruiste mi, fantástico, este creo que me dijo que me podía como mejorar las armas, algo así a ver, pues mira lo que es esto si, no se que es esto ah, ofrece nuevas actualizaciones de armas todos los días claro, pero tiene que tener justo lo que te pide eh, bueno los muebles los tengo, el boomerang no tengo igual tampoco me interesa tener esto pero bueno, las cosas de hoy no, realmente no me llaman acá abajo hay algo no, entonces vamos nomás para el planeta congelado eh, tengo poco no, combustible tengo, pero me tengo que ir lejos porque estoy en un planeta o sea, me vine para acá hace un montón para hacer una pista que me pedí unas cosas flora y que se yo, así que Frozen bueno ah, y los Apex en donde están a todo esto planetas congelados planetas congelados este planeta extremo esto ya nos estamos metiendo en territorio un poco más complejo pero bueno, me puedo llevar a este y este listo a ver esto otro módulo de esto que ahora lo guardo y esto un códex que bueno, lo leo porque sí bien ambas cosas las voy a guardar en el cajón ah, el códex después lo tiro pero bueno, por ahora lo dejo ahí y esta espada me la llevaría o sea que es muy buena me la dejo, me la dejo capaz que me sirve es más, la voy a probar un poco para ver qué tan útil es el lanzallamas acá tengo todo el tema de las mascotas bien tengo vehículo tengo esto que ni lo voy a usar vamos a ser honestos para qué gastar espacio al pedo ni voy a usar ese ese rifle no es malo, ojo, es bueno pero igual no lo voy a usar me conozco y la cuerda siempre tengo cuerda encima todavía no sé para qué me sirve bueno que sea lo que Dios quiera ok bueno me alegra saber que por ahora estoy bien porque tengo mejorado mi mi EPP bien voy a hacer una marca acá voy a hacer una especie de de pene gigante ahí está para marcar que este es el spawn del planeta que acá vamos a empezar cosa de que si yo voy para allá y vuelvo hasta acá me doy cuenta de que ya pegué la vuelta ahora que lo pienso un arma de fuego en un lugar donde todo es hielo será útil ¿sabes que no sé? ok me parece que es mejor que un arma de hielo como la lanza mía porque supongo que debe tener como más más impacto que hay acá abajo todo esto no hay muchos depósitos acá ah me cambié la cabeza creo que no no lo había mostrado me gusta más el parche como queda esto sí me sirve un montón me gusta más como queda el parche con el atuendo de pirata que la otra calavera que pensé igual me la guardé porque me encanta pero pero la apuesta la apuesta es el estilo pirata así que vamos con eso ah lo hice por onda genial vida excelente estaba casi seguro que era veneno o algo así algo interesante por acá no igual está todo congelado o sea bueno es un planeta congelado pero esto quiere decir que lo puedo romper enseguida sí está bien bueno saberlo ok tengo que entonces encontrar a la raza apex y justamente esta raza es la que me lleva el jefe apex que es el que me desbloquea las mejoras para el para el pp que se pueden comprar una batería genial tengo un báculo de hielo que me lo voy a llevar y voy a ver qué hace nivel 5 este que niveles nivel 3 no sé qué hace esto te digo ah zona de atracción claro mantiene es como que chupa todo acá adentro es medio boludo o sea lo puedo usar que si yo si acá hay un hueco hay un tipo ahí lo pongo en el hueco y que los tire y esto sí pelea te digo me gusta mal de vida porque lo uso mucho pero lo voy a tener en cuenta bien excelente entonces ese que se escucha por todos lados es mi reloj no sé por qué estoy como re inquieto con el reloj hey es muy bueno el lanzallama por lo menos en este planeta bien excelente bueno como siempre para no hacer aburrido el episodio corto y vuelvo cuando encuentres la raza de esta apex y bueno total más o menos ya vieron cuál es la la temática de este de este planeta es muy interesante por acá creo que no un bicho medio raro se pone medio raro el planeta cuando bajas un poco porque es como todo piedra pero pero no bueno voy a seguir buscando la superficie y volvemos cuando encuentre algo medianamente interesante bueno llegamos volvimos nuevamente a nuestra torre nepe y no encontré la raza esta apex así que voy a ir a buscarla a otro planeta y bueno cuando encuentre algo volvemos pero retomé acá porque quería comentar algunas cosas que encontré la verdad este lugar es increíble encontré creo que dos razas floran y tenían un loot de la puta madre o sea fíjate que tengo yo estaba antes dudando mira todo lo que tengo empezamos por ahí estaba asombrado porque no sabía si usar mi viejo lanza cueste o este lanza cueste que tiene 28,4 de ataque y encontré este que tiene 38,1 básicamente es un aguasada y encima requiere un poquito menos de energía por disparo así que bueno tengo este super coso después encontré a ver que más esta lanza mira lo que es es saca 30 o sea saca más que esta espada y encima tiene la misma explosión que tenía mi vieja lanza que es esta ve que dice blink explosion esta tiene exactamente el mismo poder se me pierde entre todas estas cosas acá está es buenísima y hace la misma explosión que es fuertísima así que esta va a ser mi nueva arma pero seguí con la otra espada porque como en este lugar es de hielo supongo que bueno creo que tienen mejor uso esto que la otra porque todos los enemigos son de hielo así que bueno no me sirve y después bueno encontré un montón de cosas los taladros que también no sé cómo se usan otros báculos que tampoco me son útiles pero todo esto se vende y es muchísima plata así que bueno encontré varias cosas también encontré como una especie de raza no sé qué eran eran un solo tipo completamente de negro 100% negro con los ojos verdes como esta máscara ves ahí le salía como este humo negro pero era todo negro y caminaban así y si vos le hablabas te ponían tres puntos suspensivos como que no te hablaban y tenía un par de estructuras cerca y bueno cuando vos le hablabas decía oh esto no sé me da miedo como la descripción de objeto cuando usaba la lupa pero no encontré una civilización sino que era como una torre en medio del planeta así que no sé qué son pero no creo que yo sean los apex me suena más que son de tipo simia o algo así pero pero bueno básicamente me voy a ir a otro planeta a buscar eso y si encuentro algo más relevante nuevamente volveremos bueno chicos volvemos efectivamente ya encontré a la raza apex apex no sé cómo se verá pero bueno acá falta todo el techo porque estuve rompiendo un poco porque me quiero hacer una habitación más o menos con esta misma temática pero a ver tenemos un televisor esto que no sé lo que es no se ve que nada a ver pará qué onda ah me habían dicho que podían ser hostiles bueno no importa el caso es que voy a explorar un poco todo este lugar y después bueno cuando vuelva o sea lo voy a hacer fuera de cámara porque no creo que llegue a completar todo y voy a tener que ir a buscar otro bueno todo el quilombo pero voy a quedarme haciendo esto voy a juntar todo lo que necesite y cuando resumimos ya vamos a estar listos para entregar la misión a Esther bueno mira te digo es bastante más turbio de lo que me esperaba esto así que vamos a seguirlo directamente voy a poner el micrófono ahí está vamos a hacerlo a ver acá a ver si encuentro algo mínimamente interesante no sé por qué está tapado a ver es un ítem que no exploraste todavía y es para explorar te cuento la cuenta como explorado así que es bueno tenerlo en cuenta perfecto vos sabés que hoy a la tarde estuve aprendiendo un par de cosas del juego porque resulta que lo tiene el novio de mi hermana y aprendí que soy un tarado tengo como mil de estas tech cards y resulta que las puedo usar en el outpost y nunca me di cuenta así que voy a también ir a hacer eso acá me dice que no hay nada así que es como otra entrada se me murió mi otro tipo no sé dónde está capaz que le dije que se quede arriba no importa a ver si le dije que se quede arriba tengo un salto monstruoso ya no sé por qué es realmente el doble de salto no sé si es algo que me lo da mi NPC de la crew o es algo que yo consumo sin darme cuenta ponen ese subio allá arriba perfecto sí acá está vamos bien dijimos que entonces he bajado por acá y a ver el TLS si tuviera señal me lo llevaría pero así como está es horrible esto se puede explorar no este sí me estoy llevando uno de estos pero lo que veo hay uno con una persona adentro me lo voy a llevar con una persona y todo bueno tenemos estos tipos que son ultra hostiles mira la cantidad de vida que te sacan porque yo ya venía con poca vida la verdad no preste atención pero me voy a curar ahí un poco mientras déjame ver mi inventario puedo aprender a hacer esto bueno el otro está todo bien no tengo ganas de ordenarme esto hace que corra más rápido nunca voy a usar estas cosas así que las voy a usar ahora voy a la vida bien algo explorable acá no esto es un cofre que no lo agarré bien voy a llevar esto y todo esto de nuevo todo sirve para mi futuro hogar llego tal lo vendo es enorme esto excelente nada nuevo que es esto un decorativo bastante genial llevo todo esto vení conmigo llevo esto también no voy a usar ni la mitad de estas cosas pero uh me saco fuego nice bien esto también es nuevo o sea algo que tengo que posplorar supongo si era obvio lo llevo y eso también y él también ya no me entra más nada si me estoy llevando todo mira me estoy llevando un HDTV qué buena onda bueno igual todos estos saplings los puedo tirar no me interesan los tendría que plantar yo soy medio estúpido con el tema de los saplings pero nunca me faltó madera tampoco así que al pedo bueno pero ahora sí vi que era más o menos todo lo mismo así que voy a seguir explorando esto y después volvemos para la misión de Star bueno volvemos mira tiene una cosa es patético quedé con la barra así y ya no tenía más para explorar así que me tuve que ir a otro planeta que es este y acabo de encontrar otra de estas aldeas Apex Apex yo lo voy a decir Apex porque no sé me suena mejor y así que bueno voy a completar la misión ahora con lo poco que me queda pero empecé a grabar ahora porque quería mostrar varias cosas que tengo como por ejemplo me fui a la ciudad y cambié las tech cards por distintas habilidades ahora en vez de hacer el dash si hago dos veces corro a costa de estamina que eso me encanta porque yo odiaba y no usaba el dash y esto me es re útil y cambié el doble salto por un triple salto pero son tres saltos más cortitos y ese todavía no me estoy convencido de que me guste porque son muy cortos y yo prefiero dos saltos largos por ahí se me hace un poco más fácil y después bueno cambié la pelotita de siempre por esta que es una pelota que es más lenta pero puede trepar por cualquier superficie que está bastante buena así que me la voy a dejar esta ladera me la voy a llevar y bueno quiero ver que me falta más para completar esta misión me gustan las cortinas estuve decorando un poco la casa ahora después la voy a mostrar estuve haciendo algunas cosas bastante copadas y es más te digo me gusta el fondo este también me voy a chire todo o sea perdón por destruir la belleza de los mapas pero pero quiero estas cosas para mí voy a llevar esto perdón pero esto me lo llevo y me llevaría incluso a la teja para hacer el techo así pero me da una fiaca terrible ponerme así todo el techo así que vamos a dejar eso como está acá no hay nada que me interese para explorar tampoco tiene se nota las o sea no va a ser una heladera lo que tenés que explorar tiene que ser algo como esto ves bien excelente ya tenemos todo ahora voy a hacer un loot rápido de todo esto a ver si me si tengo algo que me sirva ah bueno que boludo y otra de las cosas que también conseguí es esta espada que es increíble mira se llama esta Asutero Saberu DX no sé que mierda es esta espada pero es buenísima o sea tiene 36 cuando la otra era de 30 de ataques y aparte crea como una especie de agujero en el espacio dimensional ahí y todos los bichos que se acercan a esto reciben daño de esto entonces si yo quedo atrapado entre muchos enemigos tiro eso me salto para todos lados y saco daño después encontré un lanzagranadas de una sola mano también con buen daño y un arco y flecha que es muy malo o sea saca poco no me es útil pero dicen que si le disparás con esto a los bichos tenés mucha más probabilidad de sacar ítem raro así que lo voy a dejar para algún enemigo especial y también tengo este arma rara que es un arma única que es medio chota pero está buena o sea es como este arma así y la podés usar es como un boomerang triple que vos podés tirar las pelotas donde vos querés y pegan obviamente aparte de que rebotan y si no las podés usar como escudo te cubrís o sea me gusta pero no es muy no saca mucho la estuve probando un poco así que me voy a quedar con mi usador usuruku usar usuruku que buenísima bueno ya tenemos eso quiero plata hay algo acá este ya tengo un montón a ver que más quiero ver un cofre principalmente no buenísimo perfecto eso terminará acá no hay un cofre secreto excelente vamos a dejarlo para después ahora me iba a pegar un pique para la vuelta para ver si había otro cofre que me había perdido porque no venía mirando con alto pero nada ya fue un importe no creo que sea nada tan si o si o si se ve así o sea si me lo perdí es por boludo uh casi rompo todo acá mirá genial y acá bastante bien not bad y a ver que más me puedo chorear una tienda dame todo el dinero ahora que me recuerdo yo vine con 2 npc no tengo idea de donde están pero bueno espero que sigan con vida que es esto perfecto para vender y esto y es más te digo que la habilidad de correr media como que me anula un poco el uso del auto porque yo lo del auto lo usaba para ir rápido porque si no caminando es muy lento pero si puedo correr porque si hay un kilómetro usar el auto así que si si puedo ir corriendo y ya la mierda aunque me gaste esta mina que es esto creo que tengo algo de eso pero igual me lo llevo esto no a ver bueno un capítulo productivo el de hoy la verdad no se pueden quejar o sea si se pueden quejar pero pero bueno yo estoy satisfacido con lo que dice esta espada los mata da un golpe es una guasada esta espada es increíble pero bueno ya de acá después algún día voy a seguir esperando este planeta porque están muy buenos y se consiguen cosas muy útiles pero como quedan dos minutos de video vamos a ir a vender todo a entregar la misión y a la mierda bien voy a guardar acá las cosas útiles como por ejemplo esto esto y esto y también estoy guardando en este otro cofre los minerales así como esto perfecto y ahí estamos bien bueno vamos yendo ahí están las 12 ahora muerto no sé que les pasó me guardé uno de los planetas donde encontré esa raza porque después tengo que ir a buscar unos materiales y vamos al sí al teleshop primero para vender 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 y vos sabés que estoy en duda con el tema de si me cambio o no me cambio el doble salto ah no me traje las cartas así que me cago de infeliz de polar y vos sabés que el npc este que va conmigo me da o este no me acuerdo cual me da una habilidad de un salto de la puta madre creo que me lo da el npc porque lo empecé a tener desde ahí bueno vamos a empezar esto chau esto es legendario y es un item único lo voy a dejar total tampoco es que estoy desesperado por plata esto chau 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 adiós chau 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 fuera y ya estamos que más esto algún día las voy a supuestamente usar ah mira tenía acampar el martillo 44 tengo tantas cosas buenas encima que o sea a mi criterio que me cuesta decidirme pero con esto está bien bueno vamos entonces ya vamos acá si usamos el auto porque es fácil ir bien vamos a entregar la misión no más bueno no este auto es mucho mejor que correr cuando tiene un camino así de recto increíble volví a tu pokebola bien excelente no tengo artefactos mini stronghold este es el artefacto o sea este jefe es el que nos da el tema de comprar las las mejoras del lpp por lo que tengo entendido así que que me dio ah módulos molecular justo no estaba leyendo así que lo que vamos a hacer es vamos a dejar este video hasta acá y en el próximo video voy a ir a enfrentar este jefe primero voy a dejar esto acá ah yo tenía todo esto para adornar bueno después me lo llevaré voy a dejar esto voy a dejar esto este es de platino no sé que tal será pero supongo que mejor que todo lo otro que tengo así que lo dejo y estas cosas me las voy a inyectar antes de entrar al jefe y esto y esto y esto va en la nave y la cuara también porque nunca la uso perfecto vamos a hacer así voy a poner estas ahí porque total en la misión no necesito comer tengo las vendas tengo todo esta espada no la tengo en uso y este martillo tampoco y este lanzar nada tampoco lanzar nada me lo voy a poner estoy como no me voy a poner martillo porque este martillo saca mucho así que si tengo la oportunidad de al jefe ensamparle esto lo hago poste bien increíble bueno entonces listo en el próximo video vamos a buscar al jefe de los Apex y ver como nos va así que muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video de Starbound